A partir del 15 de noviembre, estamos iniciando una segunda preinscripción en este programa de erradicación de médicos y médicas en el interior de la provincia de Córdoba. Es un programa de formación en medicina familiar y general que tiene un título universitario que otorga la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba con un programa de capacitación de 3 años que se hace junto con los municipios y comunas del interior provincial. Ya hay 70 médicos y médicas que están trabajando en este programa y que han respondido a la primera convocatoria. Esta segunda convocatoria va a hacerse operativa a partir del mes de febrero del año 2020 y nos va a permitir ampliar la cobertura a nivel del interior provincial. Ya son 20 departamentos que están cubiertos con la primera cohorte y la intención es ir fortaleciendo el programa. Son 3 años de capacitación, la beca es de 50.000 pesos, además de eso implica también una cobertura con el APROS, con la obra social, una ART y una vivienda que le otorga el municipio o la comuna en donde se radica el profesional. También participan de este programa los hospitales regionales, son 14 hospitales regionales del interior provincial en donde se completa la formación de estos profesionales.